hace unos minutos un vídeo de tiktok está dando la vuelta al mundo las imágenes bastante tétricas te dejarán helado antes de continuar suscríbete para estar al tanto de nuestro contenido y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y aquí, supuestamente fue donde apareció la cabeza. Bueno, claro se ve que es una niña, ¿no? Espera, no entro. Vamos a hacer mucho más. Y aquí atrás no hay nada. Puede ser, alguien te espille de aquí y te mire de aquí. Y también quiero recalcarle que cuando se paraliza el video, cuando yo me estaba grabando en frontal, cuando yo estaba grabando en frontal, tuve que poner la cámara trasera para que se vea mejor la imagen. Por eso hay un retroceso de 2 segundos o algo por ahí. Pero, entre... Y... Lo malo que esta huevada, este tropeado aquí es bien pesado. Y... 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 Y el foco, no sé, no sé, se quemó. Y sí, ahí está el... Un roperito. Deja en los comentarios que te pareció el video. Si estas cosas son reales, comenta. Y no olvides en compartir en tus redes sociales. Esto fue Israelito TV. ¡Gracias por ver el video!